Para los habitantes de la colonia Buenos Aires, ubicada en La Huacana, en el estado de Michoacán, este fin de semana fue de celebración, ya que recibieron las escrituras de sus predios después de años de intentar obtenerlas, lo que les dará mayor certeza y tranquilidad. El señor J. Jesús Calderón se dijo contento al tener en sus manos las escrituras del terreno ejidal que con tantos esfuerzos compró hace ya varios años y que hoy les deja a sus hijas Marisela y Magdalena. Estas son de mis hijas, no son mías. Me siento contento y alegre porque ya les pude yo arreglarles porque esto era mío, pero ya mis hijas ya les arreglé, aquí están. Y yo tenía este pendiente de que me interesaba mucho esto, ya lo tengo en mis manos. Entonces ya mis hijas ya están, ya son las dueñas. Fortino Pineda Calderón, quien se dedica a la construcción, llevaba más de un año y medio en la búsqueda de obtener sus escrituras de su terreno, por lo que su esposa y sus hijos ahora podrán vivir con mayor tranquilidad. Algo muy bonito es tener sus escrituras ya dignas y todo, no me acuerdo ya que será como un año en cacho que metimos los papeles, más o menos por ahí, como un año y medio. Mientras que para María Magdalena Vázquez, el costo y el tiempo fueron bajos. Solo pagó mil cuatrocientos pesos cuando el trámite cuesta más de doce mil. Adelantó que en el terreno, que ahora es legalmente suyo, construirá una casa para su hijo. Oh, pues me siento feliz porque no nos lo entretuvieron mucho, nos lo dieron rápido. ¿Mil cuatrocientos? Ajá, mil cuatrocientos. No, pues sí, mucho dinero. Pues yo creo que tiene como unos tres, cuatro años, yo pienso que compré ese lote. Oh, pues que voy a hacer mi casa para mi hijo, para que viva ahí, para eso es esa escritura. Ya no hay quien me lo quite. El gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, entregó ciento setenta y ocho escrituras en beneficio de más de ochocientos habitantes de la colonia Buenos Aires. Durante su gira por la zona Sierra Costa del estado, Aureoles Conejo aseguró que estos trámites llegan a tardar entre quince y veinte años. Sin embargo, gracias a este programa de escrituración, se han logrado acelerar los pasos para que más familias, sobre todo humildes, logren tener un documento que los acredite como legítimos dueños de sus predios. Normalmente estos trámites tardan mucho, se tardan años, a veces quince años, veinte años y no sale la escritura. Y es muy triste porque con mucho esfuerzo la gente adquiere un patrimonio, sobre todo las familias humildes, y que no logren tener la seguridad jurídica de su terreno, es muy riesgoso. Entonces, hemos decidido, en el gobierno del estado, acelerar estos procesos para poderles entregar un documento que les dé certeza jurídica sobre su patrimonio. El secretario de Medio Ambiente, Ricardo Luna García, afirmó que con la entrega de las ciento setenta y ocho escrituras se beneficiaron ochocientas un personas de esta colonia, ubicada a la salida rumbo a Ario de Rosales. Además, destacó que con la ayuda de este programa, los beneficiados se ahorraron dos millones seiscientos setenta mil pesos. Con estas ciento setenta y ocho escrituras que hoy el gobernador hace entrega, estamos beneficiando a cerca de ochocientos un beneficiarios y gracias a este proceso que tiene el gobierno del estado, ustedes están economizando cerca de dos millones seiscientos setenta mil pesos porque es una escritura social, porque el gobernador nos ha indicado que en el caso de nuestras colonias populares, estos asentamientos humanos, hay que darles la preferencia para que el costo sea lo menos posible. A la fecha, este programa ha entregado cuatro mil ciento cincuenta y un escrituras con las cuales se ha logrado el ahorro para los beneficiados de sesenta y dos millones doscientos sesenta y cinco mil pesos. Con información de Miguel García e imágenes de Ricardo Zarco, Miriam Mesa, Noti Video.